Tengo paralizada la mirada, you know La conexión Cómplice de la noche que me dice let's go Why not Hay algo loco en mi mente y yo quiero saber Si algo de ti esta noche yo puedo tener Si te saludo a Yoba Toro, estamos aquí en Mucaramanga Estamos haciendo el rodaje del video de conexión Espero que a todo el mundo le guste esta canción Era una cosa bien loca Estamos trabajando con ruedas Tu cintura me quiero pegar Ya, 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 ya Eres algo loco, no resisto, eres como un imán Ya, 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 ya Ese bailecito esta violento Como te mueve rápido y lento Cadera que revienta, tienes la pimienta Estoy loco con tu movimiento ¡Compad! Bueno y ya acabamos de terminar este excelente video de Yoba Toro Conexión, no se lo pierdan Va a estar increíble Además tenemos un excelente equipo ¡Ruega Fils! Carabana en la casa Karim Pénez, Yoba Toro Espero muy pronto Conexión ¡Ruega Fils! 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 Gracias.